¿Qué es la noche de los museos? El museo es el museo con linternas, que hay ciertas salas, sobre todo en planta baja, que tienen los dinosaurios y otras salas más, donde están oscuras y las personas pueden venir con sus linternas a divertirse. Además está una actividad que se llama Mensajes en la piel, que es sobre pinturas faciales del pueblo Selnam. Son pinturas rituales y mientras se pintan a las personas, en general chicos, pero también adultos, les van contando cómo extraían los pigmentos, diferentes cosas de esa cultura, incluso qué significado tiene cada pintura facial. Por otro lado tenemos una mesa que presenta los alimentos que América dio al mundo, vegetales autóctonos, y también les sugerimos algunas recetas posibles de hacerse que usaban nuestros originarios y que hoy podemos reproducirlas y replicarlas. El nombre de esta actividad se llama De América para el Mundo y lo que queremos mostrar son los alimentos propios de América. Hay que pensar que en América la agricultura comenzó hace unos 8000 años y los nativos americanos empezaron a cultivar distintas variedades de maíz, papas, podemos ver acá un montón de variedades de pimientos, porotos. Empezaron a trabajar genéticamente con esas plantas y hoy en la actualidad encontramos que se cultivan miles de variedades de cada uno de esos cultivos que les nombré. Además, en este stand lo que se permite es poder tocar, poder olerlos, que es lo que no se puede hacer por lo general en los museos. Bueno, en este caso fue organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, hace 6 años que se realiza esta actividad y siempre para nosotros es un placer recibir a tanto público que se acerca. En general las actividades son mucho más lúdicas, siempre son lúdicas, pero en este caso es más de juego, más para venir a divertirse. ¡Gracias!